Seguimos con el tema, la sociedad de juristas por la democracia constitucional solicitó al presidente del Senado Eduardo Estrella no colocar en agenda mañana el Código Penal Dominicano. Su presidente Cándido Simón dijo que esos senadores no han leído la reforma al código por lo que recomendó dejar pendiente ese tema para la próxima legislatura. Le estamos pidiendo al presidente del Senado que no ponga en agenda en esta legislatura el proyecto del Código Penal porque sería una irresponsabilidad y él no es irresponsable, sería una deshonestidad y él no es deshonesto, sería una desvergüenza y él no es desvergonzado pasar un proyecto de ley como el Código Penal sin leerlo. El doctor Simón depositó ante el Senado su propuesta, insiste en que una reforma judicial tan importante como la del Código necesita ser revisada con mucho cuidado y responsabilidad.